Como una avispa a México Aquí en el brazo una y otra vez Y me inyecto un veneno Ese que me hace vivir en la red Y me siento al volar En este cuerpo pero estoy distante Y al desaparecer Nadie lo nota porque estoy presente Y me siento gastado Y estoy tan blanco como un papel Deteriorado Y esa es la forma como hoy me quiero ver Y que de este no final Es angustiante pero no quiero saber Verte y tenerte Y sé que eres toda de cristal Deteriorado 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 Gracias por ver el video.